No te debo, no te pido, me voy de tu bajera, rígame ya, que pago con oro, tu carne morena, no maldiga palla que estamos en pago. No te quiero, no me quiero, si tú me lo viste yo no te pedí, no me echen cara que tú lo perdiste, también a tu vena yo te lo perdí. Bien pagao, si tú eres la bien pagao, porque tus besos compré, y a mí me supiste dao, por un puñal de panero. Ay, bien pagao, ay, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Olé. Bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, no creas por eso que te traicioné. No callo en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no me llevo, entre esas paredes de sepultar, pena y alegría que te doy, me diste, y esa joya que ahora para otro lucirá. Bien pagao, bien pagao, si tú eres la bien pagao, porque tus besos compré, y a mí me subiste dao, por un puñal de panero. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagao, bien pagao, bien pagao, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer Bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer Me voy de tu verano, oh, 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 oh Y llame Dios Bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer Ay, 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 lévanle bien pagar Bien Pagá, bien pagá, bien pagá fuiste mujer Me voy de tu vera, olvíame ya Bien Pagá, bien pagá, bien pagá fuiste mujer Me voy de tu vera, olvíame ya Oh, ríame ya Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer Ay, 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 ay Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer Bien pagado, bien pagado, bien pagado Gracias.